La experiencia, efectivamente, hablar de EmprendeYa es hablar, digamos, de historias de éxito a nivel nacional. Es un programa destinado al apoyo de los emprendedores y microempresarios a nivel nacional y es un programa desarrollado por Banco Plaza a los efectos de ir de la mano con estos jóvenes o sectores de alguna manera que tienen ideas de negocio innovadoras y necesitan un aliado estratégico. Más allá de dar un otorgamiento crediticio en función, digamos, a una normativa reciente que salió en función a los montos que se pueden otorgar a este sector de emprendimiento, es dar un apoyo integral en el cual con aliados estratégicos que tenemos a nivel del banco vamos a dar cursos de capacitación, estamos haciendo distintas jornadas a nivel nacional para explicar un poco de qué va este programa y cómo podemos apoyar a los distintos sectores de la cadena productiva. Recordando que tenemos emprendedores en el sector primario, secundario y en el área de servicios. Y actualmente, a nivel del crecimiento económico que estamos viendo de estos grupos interesantes, sobre todo jóvenes, que tienen ideas brillantes de negocio y muchas veces necesitan ese aliado. Entonces, Banco Plaza ofrece parte de ese apoyo. Van acompañando en todo el proceso a los emprendedores para que logren y desarrollen cualquier proyecto que tengan. Sí. De hecho, bueno, los emprendedores pudiésemos verlos en dos visuales. Uno, aquello que tiene la idea inicial y el otro sería aquel que ya tiene, digamos, un programa en marcha. Y bueno, necesita de alguna manera un apoyo de capital de trabajo para ampliar, digamos, su capacidad productiva o de servicios. Y en ese sentido, los vamos a ir acompañando. Usted hablaba de la reinvención que están teniendo los jóvenes venezolanos y de proyectos increíbles con los que se han encontrado. ¿Me pudiera mencionar alguno de esos proyectos que han llegado a las oficinas de Banco Plaza para desarrollarse? Sí, de hecho, es una pregunta interesantísima. Vemos que hay un cambio, digamos, en la expectativa, digamos, de crecimiento profesional de nuestros jóvenes y algunos empresarios. Muchos fuimos creados como para estar en una empresa y hacer carreras. Sin embargo, hoy vemos que las nuevas generaciones quieren ser sus propios dueños. Entonces, estas semanas sacamos las primeras publicaciones en nuestras redes sociales y tuvimos, bueno, una gran cantidad de solicitudes de información. Nos decían que muchas personas, por ejemplo, tenían recetas de la abuela, las empezaron a hacer con los familiares y luego en los mismos lugares donde viven empezaron a venderla. De allí empezaron a decirle, bueno, qué bueno tu producto y fueron creciendo hasta que hoy en día tienen locales y pequeños restaurantes en relación, digamos, a esa idea inicial que vino posiblemente de la receta de la abuela y terminó en una idea de negocio que genera inclusive nuevas vacantes laborales. Entonces, bueno, el tema de emprendimiento en las distintas economías en las que se da a nivel mundial genera una fuente importante de ingresos y a personas que entren, digamos, al torrente laboral y pasas de lo informal a lo formal. Entonces, bueno, en ese sentido Banco Plaza ha hecho una estrategia de apoyo con toda la tecnología que hemos desarrollado a nivel de los procesos de transformación digital y hoy en día para ser cliente de Banco Plaza o un emprendedor de Banco Plaza prácticamente ya no tienes que ir para la agencia. Hemos desarrollado una cuenta denominada On Plaza en la que desde un dispositivo móvil tú abres tu cuenta y allí te damos todas las oportunidades y todos los servicios que hemos identificado que pueden apoyar a ese emprendimiento desde cobro digital, pago móvil, que está, digamos, hoy muy en boca de los usuarios. Te damos acceso a compra y venta a través de la página web y nos podemos dejar, digamos, parte de los dispositivos que son los puntos de venta que forman hoy en día un aliado en la gestión del negocio de los emprendimientos. Ahora bien, ¿cómo es ese proceso desde el inicio? O sea, ¿cuál es el paso número uno para esas personas que nos están viendo en casa, para esos emprendedores, para esos jóvenes o adultos o ya personas mayores que quieran iniciar un negocio? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Sí, bueno, realmente la idea, vas de la idea a la acción. Es importantísimo que muchos de los emprendedores tienen las ideas, pero para garantizar ese éxito hay que ponerlo en blanco y negro. Es decir, hay que crear una estrategia, hay que saber algo de nociones de números para conocer un poco cuál es la estructura de costos, elementos básicos que van a permitir que esa idea sea llevada a cabo de la mejor manera posible. A nivel del acompañamiento del banco, bueno, las oficinas están a la disposición para apoyarlos en este sentido y ayudarlos en la recaudación de todos los ítems que piden para llevar a cabo ¿Cuáles son los requisitos que solicitan desde Banco Plaza? Ok, es importante, el programa Emprende Ya es parte de una paraguas que ha hecho el Gobierno Nacional. Es importante tener un registro en el cual se llega a cabo el portal emprenderjuntos.gov.be. Es parte de los recaudos especiales que piden, adicional a esto, el RIF, cédula, últimos estados de cuenta. Y sí es importante tener un registro fotográfico, bueno, de las redes de la actividad que se hace para que obviamente se vea cuál es el destino del crédito y el área correspondiente del riesgo de la organización lo pueda evaluar y medir en función a la capacidad de pago de la idea. Es importante mencionar que para estos créditos se han establecido dos niveles en función a los montos máximos a otorgar, que va desde 100 hasta 16.550, el tipo de cambio mayor. Y este otorgamiento o este monto de crédito se va a dar en función obviamente de la capacidad de pago que tenga el emprendimiento y esto se determina por la valoración de los flujos de caja y por eso es la importancia de conocer nociones en materia económica. Entiendo que son dos montos los que tienen establecidos para el otorgamiento de créditos. ¿Cómo es este? ¿Cuáles son los rangos, digamos? Sí, hay un nivel 1 que va en niveles, déjame corregir acá, sí, de 100 a 16.550, es el rango mayor. Y en función, digamos, al tipo de emprendimiento o al tipo de negocio que esté ya en marcha, en función al flujo de caja y la capacidad máxima que tenga, en este caso, el emprendimiento de pagar o el negocio de pagar de manera mensual, se otorga, digamos, este financiamiento, en el cual es importante destacar el plazo va de 1 a 12 meses. Entonces, en este plazo se evalúa, bueno, cuál es el flujo de caja del cliente, cómo lo podemos apoyar de manera de que, bueno, tenga oxígeno a la hora de pagar la cuota del crédito y también, de alguna manera, les ayudemos a seguir creciendo en el tiempo. ¿Y los porcentajes de intereses y todo esto cómo se evalúa? Ok, esta cartera va, es un crédito otorgado bajo la unidad de valor del crédito, lo cual, digamos, va indexado al tipo de cambio. Sin embargo, la tasa de interés es del 16% y una comisión flat del 0.5% por el desembolso que se haga del crédito. Entonces, ¿cómo ha sido la receptividad del público tomando en consideración que muchos jóvenes están iniciando proyectos queriendo alzar el vuelo, diríamos los venezolanos, en cuanto al programa Emprende Ya? Sí, hoy con la unidad en la mañana pensando un poco, bueno, cuál ha sido la receptividad. Hemos visto que en esos seguidores que nos están haciendo comentarios son jóvenes, bueno, que se están graduando, inclusive están en los últimos años de la universidad y tienen ideas interesantísimas que inclusive las comparten con nosotros. Y hemos visto que parte de estos emprendimientos hoy en día son una realidad. Entonces, prácticamente el esfuerzo es la magia que transforma el éxito en realidad, pero es importante siempre ir acompañados de una idea con un plan de negocio y eso es lo que en este sentido Emprende Ya está apoyando a estos emprendedores que quieran un apoyo en la parte académica. Es decir, bueno, un curso que va a ser de una mañana, se le van a dar las nociones básicas de finanzas, de cómo hacer los registros contables. O sea, que es un proceso de acompañamiento completo. Es tal cual, es así. Hay unos que ya, bueno, van más avanzados que otros, pero para esta primera corte, que pudiésemos llamarlo de alguna manera, van a llevar ese acompañamiento. Es decir, aquellos que tienen una muy buena idea, tienen el talento, pero falta, digamos, el empuje o la parte de cómo llevarlo a nivel económico. Además que el escenario de Emprende Ya llega justo en el último trimestre del año, que es un buen momento, digamos, para la banca también. Bueno, sí, efectivamente la estacionalidad del año y muchos de los que estamos viendo este programa y aquí en vivo tenemos un amigo, algún familiar que tiene un talento nato en el sector de alimentos o en el sector de la música, es distintos sectores y viene esa parte, específicamente pudiésemos hablar de un caso particular de los bazares, en el cual vemos que se empiezan a unir compañeros, amigos para generar productos y servicios y ofrecerlo. Entonces, bueno, ¿cómo va a ir el acompañamiento para tener éxito durante este último trimestre del año? Yo creo que es el mejor momento para hacer lanzamientos y, bueno, obviamente las festividades, el ciclo económico del año te permite que tengas mayor efectividad o de éxito que otras temporadas del año. Redes sociales, para quienes están preguntando por acá por redes sociales, escriben distintas personas cuáles son los pasos a seguir, hablan también de las cosas que piden, a veces piden hasta el árbol genealógico, escribe uno de los usuarios, pero por lo que ha descrito no parece nada complicado el tema de los recaudos, las redes sociales y cómo pueden comunicarse las personas que nos están viendo y que quieren formar parte de EmprendeYa. Sí, por medio, bueno, nuestro portal es www.bancoplaza.com, allí, digamos, es nuestro host inicial en el cual pueden acceder a la información, por medio también de nuestras distintas redes sociales, Instagram, LinkedIn, Twitter, vamos a ir informando de todo, digamos, el desarrollo de lo que es este programa y lo vamos a hacer la próxima semana, una convocatoria para aquellas personas que quieran estar en este curso, que va a ser totalmente gratis, es parte, digamos, de los programas sociales de la institución, fomentar la inclusión social por medio del acompañamiento, y estamos seguros que esos recaudos que dicen se las va a hacer muy sencillos, porque, bueno, obviamente son programas diseñados para generar desarrollo económico y social, sin embargo, es muy importante darle la importancia que tiene el crédito para el crecimiento de estos emprendedores, es una parte que se toma allí, por qué pagar el crédito, cuál es la importancia y cuál es el desarrollo que me genera a largo plazo. Muchas gracias, señor Edgar Rosales, por habernos acompañado en primera página esta mañana y por dar a conocer esta información muy importante para todos los emprendedores y los venezolanos en general. Gracias. A nosotros nos corresponde hacer una pausa, ya regresamos con más de Primera Página.